La Villadelina para nosotros es muy importante como todas las localidades, pero es un lugar que antes era fuertemente inundable, es un lugar que no tenía una parte de ellos, no tenían las cloacas, no tenían en todos los lugares agua corriente. Entonces se hizo primero lo importante, lo ético de lo que se hizo con mi padre y lo que se hizo conmigo, es primero lo que correspondía, mucha rotura, llevar las cloacas, llevar el gas, llevar el agua corriente, reforzar el agua corriente, los aliviadores, más aliviadores, entubamiento de arroyo. Este es un lugar que nos debíamos con los vecinos, que era un lugar donde nosotros decíamos cuando se haga todo lo otro, pasábamos a lo que es a superficie como en todas las localidades. Es una alegría para nosotros y por lo que hemos charlado con los vecinos, para ellos también. Tiene que ver con una vieja reivindicación de los vecinos del barrio que querían la puesta en valor de esta plazoleta como nueva iluminación, iluminación LED, donde dentro del barrio se pusieron brazos de iluminación para la vereda. Esto se complementa con la obra del túnel de la Calandria, que está acá a tres cuadras, la repavimentación y la puesta en valor de la avenida Ader, que está acá también a tres cuadras hacia el otro lado. Acá hay una gestión municipal que trabaja para San Isidro como si fuera un conjunto y todo San Isidro igual. Así que contento y disfrutando con los vecinos esta inauguración. Hemos trabajado con diseñadores, arquitectos, para poder hacer algo lindo, conforme, inclusive consensuado con los vecinos, parte de esta ornamentación es de ellos. Y bueno, trabajamos en una parte parquizada, parte seca para darle mayor durabilidad y menor mantenimiento, perfectamente iluminada y espero que la sepan aprovechar y disfrutar. Es una alegría para los vecinos. En mi caso, como vecino de toda la vida acá de Villa Elina, vemos el progreso de la localidad, estamos muy contentos, particularmente con la plazoleta, así que la verdad que contentos. Los vecinos ven un gran cambio en todas las localidades porque estamos trabajando mucho a superficie en todos los lugares donde ya se hizo lo que es de base. Mientras prolongamos el plan de base, a ver, en este lugar convoca muchas calles, una plazoleta, en realidad es una gran rotonda, en un lugar de poca circulación, pero esto se convierte en el patio, en el jardín de todas las casas. Y ese es el sentido de lo que nosotros hacemos con Espacio Público.